Bienvenido nuevamente a Hecho a Manotech, te hablo Alfonso, el día de hoy con un nuevo vídeo donde les voy a estar mostrando cómo cambiar el idioma del juego Neforespeak Ucbom, creo que se pronuncia de esa manera, así que en mi caso pues yo lo descargué, ya que me gustan mucho los juegos de carros, los Neforespeak, y me di cuenta que estaba en inglés y básicamente el tiempo que estuvo así prácticamente no lo jugué. Bueno, ciertamente yo sé que hay personas que eso no les afecta, en mi caso me hace perder mucho esa conexión con el juego, el tema de la historia, entonces lo dejé unas horas así y me puse pues a resolverlo y lo resolví. Recuerda, el contenido no tiene ningún tipo de edición, es totalmente en vivo, dale like, activa la campana, comparte el contenido, suscríbete por favor si no lo has hecho, es muy valioso para mí, y cualquier duda o consulta que tenga sobre este vídeo o cualquier otro, házmela saber en la caja de comentarios que gustosamente te voy a estar contestando. Sin más, vamos a darle un poquito de contexto a esto, descargué el juego, estaba en inglés, lo dejé un par de horas así, y me puse a pensar y dije, mira, si ya los Outport Sweep y otros Neforespeak que juego y tengo y he tenido, ya vienen en español porque este no. Bueno, yo hace poco hice un cambio entre las series S y las series X, que ya está por acá, y en el momento que uno hace las configuraciones, normalmente yo pongo el país, bueno, que tenga alguna lengua en español, entonces en este caso yo había puesto en mi consola México, y bueno, estaba en México y todo en español, y nada, el juego me salía en inglés, entonces ya les voy a demostrar directamente que es lo que hice, totalmente en vivo, y vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Fíjense, todo este día vino, por cierto, a partir de la temporada o la época, mejor dicho, en que jugaba PlayStation 3, donde muchos juegos habían que hacer unos ajustes para que se cambiaran de inglés a español. Se los muestro. Entonces me muevo para acá, por acá estoy bien, estamos ok entonces, entonces fíjense, vamos, les voy a demostrar el status que tenía el juego, así estaba, estamos acá en el juego, me voy a meter en la historia. Este es un lanzamiento reciente del Game Pass, y bueno, nada, fíjense, vamos a darle a Play, todo está en inglés. Todo está en inglés, simplemente el juego está en inglés, y les muestro acá, me vengo para acá, configuración, me vengo en sistema, idioma y ubicación, y yo tengo todo en México, idioma español, región de idioma, español México, ubicación México, teclado y dictado, español México, listo. Entonces nada, más allá de todo eso, pues tengo el juego en inglés, en inglés. Entonces, ¿cuál es la solución? Bastante sencilla, y la voy a hacer con ustedes totalmente en vivo, ¿ok? Para aquel que lo necesite. Importante, esta solución voy a colocarlo también directamente en el título, para que quede claro. Esta solución aplica también para la PlayStation 5, ya que esto fue programado igual. Aquí tengo la Play 5, pero en la Play 5 no tengo el juego, pero si igualmente tienes una región como la de México en tu Play 5, te va a salir también en inglés, y haciendo los mismos pasos de este video, llevados a la Play 5, también vas a poder cambiar el idioma de inglés a español. Entonces nada, estamos en inglés, me salgo, le doy inicio, voy a cerrar el juego, y ¿qué debemos hacer? Es tan sencillo como hacer lo siguiente, nos vamos a configuración, sistema, idioma y ubicación, y en región de idioma vamos a pasar de español México, y vamos a escoger español España. Así que lo hacemos, español México, español España, le damos para atrás, automáticamente el Xbox nos va a pedir reiniciar la console, y le vamos a dar a reiniciar ahora. Esto genera algún problema, alguna situación, para nada. Lo único que va a ver diferente en los menús quizás de la Xbox, es que algunas cosas que antes se decían de una forma en español, ahora se dicen de otras, ya que se pasó de región México a región España, del resto no pasa absolutamente nada. Vamos a dejar que reinicie la Xbox. Muchas gracias por el apoyo, recuerda el contenido no tiene ningún tipo de edición, suscríbete, dale like, activa la campana, comparte el contenido, es muy valioso para mí. Pues nada, ya estamos acá, vamos a ingresar, vamos a prender el control, ya que al reiniciar, reinicia todo el equipo, listo. Básicamente, luego de cambiar el idioma, el juego tomó vida, ya que no lo había jugado, ni tenía intención de jugarlo en inglés, por cierto, me parecía hasta aburrido el juego, y ahí vemos lo importante, por lo menos en mi caso, coméntame si deja igual para ti, o no, el idioma, pues hay personas que también dominan mucho el inglés, entonces quizás les es indiferente, y si dominas el inglés, pues nada, la experiencia también la vas a disfrutar, pero en mi caso, español. Entonces, ya hicimos el cambio de idioma, reiniciamos, se reinició el Xbox, ya que lo solicitaba, y nos vamos nuevamente al Nets for Speed, boom. Fíjense, continuar, y ya de esta manera tenemos directamente el juego en español, con ese simple paso, paso, truco, sabes, son cositas que a veces están a la vista, pero pueden hacernos como que frenar o tropezar, y siempre las cositas tienen solución. Como lo comenté anteriormente, esto le caía acá pensando un poco el por qué, si todo estaba en español, y recordé esos momentos de la Play 3, donde cambiaba mucho el idioma, entre España, México, regiones donde pudiese estar igual el idioma español, pero si coincidiera para activar el código del lenguaje o el idioma en el videojuego. Así que nada, ya lo hicimos, y ya que estamos acá, aprovechar es excelente juego. Ya como adicional, vamos a hacer un pequeño gameplay, de repente también este juego, pues lo estás disfrutando, ya que si estás en el video posiblemente te está pasando lo que a mí. Así que nada, vamos a... Vamos a hacer este cierre de video con este pequeño gameplay, y recuerda que la televisión que estoy utilizando es la TCL6635, y bueno, ya está totalmente configurada para ofrecer la mejor imagen, la mejor experiencia también, ¿ok? Fíjense que nada más en la historia, que ella ya me esté comentando todo en español, y yo entender cuál es la situación, cuál es el contexto, es otra cosa, entiendo lo que está pasando. Cuando estaba en inglés al principio, pues muchas cosas las medio entendía, por el dominio, digamos, básico que tengo del inglés, pero la experiencia de juego cambia totalmente, ¿ok? Excelente, muchas gracias por visualizar, ya con esto me despido, cualquier duda, consulta que tengas, házmelo saber en la caja de comentarios, suscríbete al canal, dale like, activa la campana, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias también a mi director el día de hoy, que es mi hijo. Así que nada, esto fue hecho a mano Tech, seguimos hacia adelante, se me cuidan muchos. Chao, chao.